Bueno y querido auditorio, como le hemos venido informando y como le hemos, pues bueno, aquí he traído testimonios, como hemos escuchado diferentes testimonios en este espacio informativo, testimonios de extorsión, testimonios en todos los sentidos, querido auditorio, o sea, el día de hoy, el día de hoy escucharemos de igual manera una persona víctima, víctima de extorsión por elementos de tránsito del estado de Michoacán. Lamentablemente, los elementos de tránsito, el director de tránsito del estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, no tiene llenadera y no para con estas extorsiones. Y a ver, vamos a escuchar, de verdad, el siguiente testimonio. Y me da gusto saludar a Enrique Contreras Adame, víctima de extorsión. ¿Qué tal Enrique? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí saludando. Oye, platícanos, tuviste una mala experiencia, valga, luego de que sufriste una extorsión por parte de elementos de tránsito del estado de Michoacán. Platícanos, ¿qué pasó? Así es, una muy mala experiencia, desagradable, la estoy asimilando. El día viernes, por ahí a las 14, a las 16 horas, tuve un percance de tránsito con una persona, este, no hubo mayor riesgo, cada quien llamamos a nuestros seguros, se soluciona el asunto, la señora bien, iba con su mamá, todo bien. Pues yo ya, según para retirarme, me encuentro con la sorpresa de que el oficial de tránsito, Ana Lilia Busio, en la patrulla 3153, de tránsito del estado de Michoacán, del estado, no me da mis papeles, mi licencia y mi tarjeta de circulación. Dice, bueno, ok, se retira la persona con la que tuve el percance, los dos agentes de los ajustadores de seguro, ahí permanece. Dice, bueno, me dice, ¿sabe qué? Pues voy a llamar a la grúa. Digo, bueno, ok, pero ¿por qué la grúa? Es que su vehículo va a ser retenido para tomarlo en garantía para que pague su infracción. Bueno, ok, bueno, pues este, ¿y por qué mi vehículo? ¿Por qué no me da mi tarjeta como tal? Y yo paso a... La infracción en sí como tal. Ah, sí, la infracción como tal. Nunca me dio una infracción, nunca me dio una boleta. ¿Sabes que esta es tu infracción? Estos son los artículos que tú estás dañando. Bueno, pues, en base a eso se te va a hacer la infracción, el costo y todo lo que representa. Nunca me dio nada. Llegó la grúa. Yo me subí a mi vehículo. Ellos, este, se me pusieron a un lado. Pensaron que me iba a dar a la fuga. Lo cual nunca ocurrió, nunca fue mi intención. Llegó grúa. Me dice, decida del vehículo. Accedo a lo que me indica. Se llevan el vehículo. Y de ahí empezó todo el asunto también. Llegó al tránsito del estado. Asesorado por una amiga, este, para ver, recuperar mi vehículo. Primero, orientarme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me quitaron mi vehículo? Si yo, mi seguro pago. Bueno, pues, sin más preamor, pues, empezó el calvario. A mí se me dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar en UMAS. Me hacía primero una cuenta como de cinco mil pesos. ¿Más de cinco mil pesos? Más de cinco mil pesos. Este, dije, bueno, pues, es que no sé cuánto está la UMA, no sé qué me estás hablando. Bueno, pues, esa es la infracción. Le dije, yo no tengo ese recurso, pero bueno, ahorita voy a ver cómo le hago. Conseguí, pagué mi infracción, que por último me quedó en cuatro mil trescientos cincuenta. Se pagaron ahí en oficina. ¿Te dieron algún recibo de pago o algo? No, solamente me dieron un documento que es la liberación de mi vehículo. Como tal, un recibo no me dieron. ¿Del pago, no? Nada, nada de recibo. Solamente mi formato de entrega de mi vehículo, con el cual iba a pasar ahora las gruelas. Bueno, este, sí fue un mucho, muy desagradable tener esa experiencia, desembolsar ese recurso. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil trescientos cincuenta. Cuatro mil trescientos cincuenta pesos. Imagínese usted, querido editorio. Dinero que no debió haber pagado. Y le voy a decir por qué. Primera, no tendrían, no tuvieron por qué haberse llevado el vehículo después de haber acuerdo entre terceros. Si los involucrados en un hecho de tránsito llegan a un acuerdo, allí se queda el tema. Si, digamos, fíjense, si es el caso de que lo hayan infraccionado, él tenía que pagar la infracción a lo que correspondía. Si no me equivoco, corresponde a diez sumas. A diez sumas esa infracción por falta de precaución. Pero aún así, cuando la persona va a pagar su infracción, tiene derecho a un descuento del cuarenta por ciento en los primeros quince días. Para pagar, o que pague pagando su infracción. Los primeros quince días tiene un descuento del cuarenta, cincuenta por ciento. Como usted lo está escuchando. Y no es nunca, ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad de lo que le robaron, en este caso, a Enrique Contreras. Pero Enrique, ¿qué pasó? ¿El vehículo dónde está? ¿Ya te lo entregaron o cuánto? ¿O en las grúas pagaste algo más? ¿Te cobraron? Sí, en las grúas pagué una cantidad de cuatro, de tres mil ochocientos pesos. ¿Tres mil ochocientos pesos más? Centavos, tres mil ochocientos y pesos en la grúa. De la cual, tomé fotos, dije, acá hay como que tres mil ochocientos. Sí, ahí tiene una tabla que dice, por choque, tres mil doscientos. Dije, bueno, mi vehículo no fue, no estaba dañado, fue un percance de nombre. Podía caminar, podía circular, ni siquiera había necesidad de la grúa. Pero bueno, Enrique, ¿te dieron documento, te dieron una factura o un recibo del pago? Te di una factura y tengo documentos que acreditan, que es lo que comento. Lo que pagaste. Pagué tres mil ochocientos y cuatro mil, son alrededor de siete mil ochocientos pesos. Pesos, ocho mil, ciento cincuenta pesos. Ocho mil pesos. No, perdón, son, sí, sí, ocho mil ciento cincuenta pesos. Ocho mil ciento cincuenta, sí, estamos hablando sobre ocho mil pesos. Esto, en mi caso, aquí me llama la atención que los ajustadores llegaron con tránsito. Y yo me detuve con la señora por mi responsabilidad. Dije, bueno, señora, pues vamos a arreglar esto. De otra forma, pues sabes qué, no tengo para responderte, cualquier otra cuestión, ¿no? Pero me quedé acudiendo a la señora, atendiendo, con un dolor que ya no sé de dónde me llegó. Bueno, este, me quedo y llamo a los seguros, llamo a su seguro de ella, llamo a mi seguro yo. Pero llegó el seguro con la patrulla. Me llamó la atención. También, no sé, no apelamos a la autoridad precisamente por el acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a arreglarlo, ya. Para, para sin más, tener problemas. ¿Estás tomando ya aquí, en este caso, haciendo tu denuncia o demás para exigir que te devuelvan el dinero? Esto, ya se tramitó queja con el, con la aseguradora, para, porque a mí no se me atendió como... Sí, porque no te defendió la aseguradora. Tú estás pagando un seguro para que la aseguradora también te defienda, pero como también los ajustadores luego están encoludidos con los mismos agentes de tránsito, pues bueno, ahí está el mal negocio. Yo ahorita, pues, médicamente voy a ver, este, me siento mal y voy a atender. Enrique, fíjate que hay un abogado por allí que también fue víctima de estos, de estas personas y este abogado está llevando los casos. Te vamos a poner en contacto si tú así lo aceptas. Sí, gracias. Para que te apoye en este sentido y tratar de ver qué se puede hacer para recuperar, pues, lo que te han robado. Muchas gracias. Lo que te han robado. Sí, sí. Enrique, algo más que agradecer. Pues agradezco el espacio. Algo más que agregar, perdón. No, agradezco el espacio. Este, ahora tocó en mí. Puedo, de alguna manera, solucionar mi problema. Sí me ha costado trabajo, sí me perjudicó, sí me perjudicó. Sí, pues te intimida, ¿no? Me intimida, este, el ánimo, si dices, bueno, estoy malo. Yo lo pude superar, yo lo pude arreglar. Desgraciadamente, pues, mi salud no la voy a recuperar porque sí me armó mi salud. Bueno, la cuestión económica la pude solventar en el momento, pero, este, ¿cuánta gente no puede hacerlo? No, 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 pero como quiera. ¿Cuánta gente se acaba? ¿Cuánta gente se acaba? Así es. No sigues porque trabajas, porque eres una persona que te dedicas de manera valga legal a trabajar. Sí, así es. Mucha gente no tiene el espacio. Gracias por el espacio, por la oportunidad, este, y pues, ojalá que esto llegara a trascender para que se corrigiera y ya no tener estos problemas con nuestras autoridades. Enrique, te agradecemos, te agradecemos de verdad el haber aceptado la invitación, el, este, pues, denunciar, el tener el valor, el valor civil para denunciar y no callar. Querido auditorio, no debemos de callar en lo absoluto ninguna injusticia. No debemos de callar en lo absoluto nada cuando seamos víctimas. De verdad, querido auditorio, esta es su casa, este es su espacio, aquí le damos voz, de verdad, querido auditorio, que no se vale, no se vale que abusen y, de verdad, lo extorsionen en momentos difíciles, en momentos críticos, en momentos cuando ni siquiera hay trabajo por el tema de la pandemia. Usted lo sabe, usted lo sufre, usted lo vive día a día, no se vale. Le agradecemos de verdad a Enrique Contreras Adame por darnos su testimonio luego de haber sido víctima de extorsión por elementos de tránsito del Estado, encabezados por Jorge Alvarado Cerrato.